Hola, mi nombre es Daniela Moreno, soy de la Regional Cauca, Centro Agropecuario. El SENA me ha dejado muchas cosas, entre ellas una felicidad enorme porque me formo como persona, como ser integral, una persona llena de valores y de oportunidades por salir adelante. ¿Qué le he dejado yo al SENA? Le he dejado una buena gestión, un buen liderazgo, porque el SENA me ha formado como líder y me ha capacitado para ello. Una felicidad enorme porque la semana pasada, por ejemplo, nos dieron un reconocimiento por un proyecto que tuvimos, Ben Colvio Hot. Nada, estos son motivos para llenarnos de felicidad y seguir sacándose en adelante. Muchas gracias.